Bueno, mis gentes, Sean Acumbo, aviva en esta oportunidad, estoy de vacaciones, así que tengo que estar haciendo estos videos durante los próximos días de forma impromptu, ¿ok? Pero quiero reaccionar a lo que fue la decisión de Joe Biden de perdonar a su hijo. Algo que al parecer solo tomó por sorpresa a personas como, pues, todos los demócratas, todos los presentadores de programas de izquierda y, pues, al propio Joe Biden. Porque resulta que Joe Biden tenía los últimos dos años diciendo que él iba a dejar que el Departamento de Justicia llevara a cabo su investigación, que él iba a dejar que la justicia y que la ley se fuese a aplicar, que no existía tal cosa como favoritismo y que él jamás y nunca se atrevería a perdonar a Joe, a Hunter Biden, ¿ok? Ahora, una cosa que todos los demócratas habían acusado a Donald Trump de hacer y de querer volver a hacer, decía que Donald Trump era la persona que quería utilizar el poder de perdón para perdonar a todos sus amiguitos criminales. Pues resulta que tenemos esta declaración de Joe Biden el día de hoy. Dice, Hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter. Desde el día que asumí el cargo, dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia y mantuve mi palabra, incluso cuando he visto a mi hijo siendo procesado de manera injusta y selectiva, sin factores agravantes como el uso en un delito, compras multipres o la compra de un arma como comprador fantasma. Las personas casi nunca son llevadas a juicio por cargos de delitos graves únicamente por la forma en la que llenaron un formulario de armas. Aquellos que se retrasaron el pago de sus impuestos debido a acciones a adicciones graves, pero los devolvieron posteriormente con intereses y multas, generalmente no reciben, reciben soluciones no penales. Está claro que Hunter fue tratado de manera diferente. Sí, bueno, claro, fue tratado de manera diferente desde el punto de vista de que él no tenga que estar pagando ya sea 250 mil dólares en multa o tener que pagar hasta 10 años en prisión. Porque muchas veces eso es exactamente lo que ocurre. Y para personas que no se apellidan Biden, típicamente eso es lo que suele ocurrir, especialmente cuando estamos hablando de lo que fue el delito. Que por mucho que Joe Biden quiere hacer parecer que necesita haber un factor agravante para hacer que el delito que Hunter Biden ya de por sí ha reconocido haber hecho, uno de los muchos que se presume ha hecho, pero uno de los cuales él mismo ha reconocido haber hecho, fue el de haber mentido en un formulario para tener un porte de armas. Esto es algo que es un delito grave, especialmente cuando la razón por la que me dijiste es porque estabas adicto a las sustancias, como estaba en efecto Hunter Biden. Entonces, miren, vamos a pasar... ...hilarantes, empezando con Whoopi Goldberg. Una vez más, recuerden, los demócratas siempre han dicho que Donald Trump es la persona que quiere... ...bueno, claro, Joe Biden estando en la presidencia y sabiendo que se enfrenta ahora a una presidencia de Donald Trump, pues ¿por qué no hacer lo necesario? Escuchen esto. ...eh, y mira, he's the president, the sitting president, and he can do whatever he wants to until his time is up. I don't like that president. Donald Trump's about to be president. But that's what the... That's what the... The presidency should be bigger than his feelings... You know, it should be, but it is... ...he's a very small, small man that will never happen to Donald Trump. Entonces, resulta que Wolfie Goldberg dice, bueno, mira, Joe Biden es el presidente del ejercicio todavía. Él debería poder hacer lo que él quiera hasta que se vaya. Wolfie, puede ser un dictador. Bueno, resulta claro, si tú eres presidente, tú deberías poder hacer lo que quieras hacer. Al fin y al cabo, te ganaste ese poder, ¿verdad? Entonces, el poder es tuyo, utilízalo como quieras. Inclusive, si eso es perdonando a tus hijos criminales, ¿ok? Es increíble la hipocresía de estas personas. Hablando de personas increíbles, Keith Olbermann tuvo esto que decir. ¿Perdonar a Hunter? Pues me parece excelente. Ahora se tiene que perdonar a todos los demás. Cada fiscal, cada miembro del equipo de Joe Biden, cada figura mediática de la partida izquierda de los demócratas, cada persona que Donald Trump pretende perseguir siendo presidente. 10 millones de perdones por lo menos, ¿ok? Dice Keith Olbermann. Bueno, más Keith Olbermann, el que es una persona real y no una comiquita, es a mí parecer bastante entretenido. Ahora, hay alegatos que se han hecho con respecto a de dónde vino realmente la idea de querer perdonar a Hunter Biden. Si fue una idea de Joe Biden o fue quizás Jill Biden, dejándole de saber a su esposo qué es lo que tenía que hacer, como nosotros asumimos ya hecho desde probablemente el primer día en la presidencia, ¿ok? Porque tenemos aquí este segmento de CNN en el que Jeff Saloney, quien es corresponsal de CNN, habla sobre cómo se habían estado haciendo algunos rumores y alegatos en los últimos días de que Joe Biden estaba indeciso sobre qué decisión tomar con respecto a si perdonar a Hunter o no. Y que al parecer fue su esposa, Jill Biden, la que terminó de darle ese empujoncito necesario. ¿Qué vamos a escuchar? Entonces, allí tenemos lo que fue el comentario de Jeff Saloney, hablando sobre supuestos comentarios realizados por Joe Biden, diciendo que si bien Joe no... ...comar esa última decisión ahora. Me parece también bastante cómico que Community Notes le terminó afectando a Joe Biden, ya que en Twitter se le dio un Community Notes a un Twitter en el que él puso nadie está por encima de la ley. Y pues el Community Notes es el 1 de diciembre, el presidente Joe Biden perdonó a su hijo Hunter Biden. Entonces, al parecer, nadie está por encima de la ley, a menos que se apellide Biden, a menos que sea parte de la élite demócrata. Ahora, miren, la razón para que esto es tan particularmente, no solo hipócrita, sino realmente descarado eso. Porque de lo que se acusa y de lo que en efecto hizo Hunter Biden no es cualquier cosa. No es algo que la persona promedio le hubiesen dado simplemente un trato de, mira, paga una multa y no pasa nada. No, no. La persona promedio hubiese tenido que pasar hasta años en prisión, hubiese tenido que pagar una multa muy, muy considerable. Resulta que nosotros sabemos de este caso, entre otras cosas, porque se trató de llegar a un acuerdo en el que el Departamento de Justicia le había ofrecido lo que se llama en inglés a Sweetheart Deal. Un acuerdo excelente, increíble, imaginable a Hunter Biden. Y el acuerdo era tan bueno, tan bueno que pudiese hacer que cualquier juez que fuese a aprobar dicho acuerdo, probablemente estuviese expuesto a perder su trabajo en el futuro, ¿ok? Por haber aprobado un acuerdo como ese. Porque le estaban básicamente dando las llaves del paraíso a Hunter Biden. Por eso es que un juez en este caso decidió que no podía aprobar lo que era el acuerdo que le estaba ofreciendo el Departamento de Justicia y eso fue lo que llevó a que esta acusación fuese siquiera a juicio. Entonces resulta que había un primer acuerdo, del cual hablamos excesivamente el año pasado cuando estaba ocurriendo, pero en el segundo, que era en efecto este Sweetheart Deal, que estaba ocurriendo justamente entre el Departamento de Justicia y Joe Biden, fue un acuerdo de desvío que le permitía aceptar un periodo recomendado de libertad condicional de dos años, sujeto a ciertas condiciones estándar a cambio de un acuerdo del gobierno de no procesarlo por un cargo separado de posición de armas, ¿ok? Entonces, de eso fue lo que hablé el año pasado, en el que estábamos, o este mismo año, miren, ya pareciera que ya estamos en el 2025, pero hablé justamente sobre cómo le habían dicho básicamente, mira, tú declárate culpable de estos delitos que son el equivalente a, en efecto, lo que está diciendo Joe Biden fue lo que hizo su hijo, el equivalente a una infracción de tránsito, una pequeña multitud, uno de estos, es así, suavecito, ¿verdad? Es el castigo. Tú declárate culpable de haber hecho eso, y nosotros no vamos a ir tras ti por el cargo, que es el cargo serio de posesión de armas, ¿ok? Cuyos hechos se detallaban en un anexo a ese acuerdo del cual hablamos meses atrás. Según los términos de ese acuerdo, si Biden completaba con éxito la libertad condicional, el gobierno aceptaría retirar el cargo de posesión de armas, ¿ok? Resulta que, en segundo lugar, el acuerdo decía en el párrafo 15 que si Biden cumplía con los términos del acuerdo, el gobierno no lo procesaría, aquí fue donde, inclusive el juez tuvo que se llevaba. ¿Cómo es esto? El acuerdo decía que si Biden cumplía con los términos del acuerdo establecido, el acuerdo de desvío, el gobierno no lo procesaría por ningún delito federal abarcado por la Declaración de Hechos Adjunta y la Declaración de Hechos Adjunta como anexo 1 al memorando de acuerdo de declaración presentado este mismo día. Esto básicamente significaba que cualquiera de los otros potenciales cargos que se le pudiesen haber presentado a Hunter Biden, inclusive por fuera del tema de posesión de armas, cualquiera de los otros cargos que él estaba abierto a quizás enfrentar, él iba básicamente a tener inmunidad. Ahora, algo muy curioso, porque supuestamente la inmunidad cuando la tiene Donald Trump es algo terrible. La inmunidad presidencial es algo que básicamente permite que Donald Trump pueda sentarse en la oficina de Bali y empezar a lanzar nukes, según lo que dicen los presentadores en los programas de izquierda. Sin embargo, eso es lo que estaban buscando para Hunter Biden. Por eso justamente es que fue la jueza noreica que dijo, mira, esto no va, esto no lo puedo aprobar, tienen que renegociar o tienen que cambiar los términos o tienen que simplemente que Hunter Biden siga declarándose en un culpable y pues que en efecto vamos a juicio, ¿ok? Ahora miren, un es más. Como dije, esto no sorprende absolutamente a nadie. De la misma forma no va a sorprender absolutamente a nadie cuando el día de la inauguración de Donald Trump se está haciendo una marcha multitudinaria y salgan todos los demócratas a decir que esto es una expresión de la democracia, que la gente rechaza, lo que es un segundo periodo presidencial de Donald Trump. Sin embargo, de igual forma se tiene que mencionar porque esta es una clase de cosas que durante los últimos años decían que eran el territorio exclusivo de Donald Trump, que solo Donald Trump se atrevería a utilizar su poder de esta forma. Pero aquí lo tenemos. La persona que está perdonando a su hijo criminal es Joe Biden, no Donald Trump. Los hijos de Donald Trump parecieran estar bastante bien encaminados. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que los hijos del terrible y nefasto dictador Donald Trump todos parecen tener sus vidas en órdenes mientras que, pues, no se puede decir lo mismo, yo creo, de la familia de Joe Biden. Pero bueno, miren, con eso va a terminar este video. Hasta la próxima. Paz.